El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inicia su primera visita oficial a México, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, pronunciará un discurso ante el Senado y hablará con representantes de la sociedad civil. Justin Pierre James Trudeau nació en Ottawa, estudió en las universidades de McKeel y Colombia Británica, fue maestro de francés y matemáticas y no pensaba dedicarse a la política, pero su regreso a su familiar Montreal lo llevó a encabezar diversos eventos políticos y sociales. Trudeau se asume abiertamente feminista, es conocido mundialmente por sus calcetines excéntricos y es un gobernante abierto a la migración, que en los primeros cuatro meses de su gestión dio la bienvenida a 40 mil refugiados sirios como respuesta a la crisis internacional. Desde su campaña como líder liberal, prometió que de llegar a primer ministro quitaría el requisito de visa a México y así lo cumplió el 1 de diciembre de 2016. Su primera visita oficial a México, este 12 y 13 de octubre, es el resultado del estrés hecho acercamiento con su tercer socio comercial, con quien intercambia anualmente bienes y servicios por 40.8 mil millones de dólares. Trudeau llegará a la capital mexicana luego de reunirse en Washington con el presidente Donald Trump y un día después del inicio de la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.